Esto es Radical. Este fin de semana se realizó una función especial por parte de Cinepolis en colaboración con distintas instituciones educativas y medios locales para transmitir la película dirigida por Eugenio Derbez, Radical. Por parte de las instituciones educativas, el director de la escuela primaria, José Urbina, el profesor Pedro Lara Zamora, nos compartió su regocijo. Es un regocijo, es una alegría porque de esta manera se nos está brindando la oportunidad a nuestros niños que puedan disfrutar, que tengan un momento de alegría y puedan ver esa película que se va a proyectar el día de hoy, donde no es la protagonista de la niña, pero está realizada la película en base al desempeño de esta ex alumna de nuestra escuela y el maestro que también estuvo por ahí con nosotros. Lo personifican, ¿verdad?, los actores, pero está basada en la situación de nuestra comunidad. Y es la oportunidad también para que algunos niños puedan conocerla y conocer el origen de la película y también a lo mejor poder entender que hay que vencer ciertos obstáculos, ciertas piedras que a veces hay que obstaculizan el progreso de los niños y pues para que se den cuenta que sí se puede, que así como dice la película también por ahí en una parte, los sueños se pueden lograr. Que sigan estudiando, que se sigan preparando, que sigan poniendo a la comunidad a la cual pertenecemos en alto. Como parte de los medios locales, la señora María Rebeca, dueña de Grupo Radio Avanzado, nos comentó. Me da mucho gusto que todos estos niños de la escuela José Urbina estén, hayan sido invitados, ¿verdad?, por Cinépolis para poder ver la película, que realmente es una película muy bonita y bueno y con mucha motivación para los niños. Así que entonces, pues es una gran alegría que todos estos niños estén participando de la película y que se lleven un bonito recuerdo de esta película que realmente la hizo el señor Derbez con mucho cariño y sobre todo por su atención especial para con los niños. En esa película que realmente es motivacional y la verdad es que de la nada, pues ir desde la pobreza, salir adelante, pues es un gran esfuerzo para ese alumno, ¿verdad?, o esa alumna. Así las cosas, sin duda alguna, esta situación pone en alto a la ciudad de Matamoros y es un gran empujón para jóvenes a lograr sus metas. Para Grupo Radio Avanzado, Julio Martínez.